¡Hola, camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver qué tal está el juego del sueño, ZZZ, no, en serio, Zen Leigh Stone Zero, en PlayStation 5, que ya sabéis que es exclusivo de consolas de la consola de Sony, aunque también está disponible en ordenadores y teléfonos móviles. Es un juego de los creadores de Henshin Impact y de Hongkai Star Trail, creo que lo he dicho bien, y bueno, vamos a ver qué tal está. Ya sabéis que está protagonizado por chicas otaku, purros y gente de dudosa edad, así que bueno, vamos a darle. Damos aquí a entrar y es la primera vez que entro, es la primera vez que voy a interactuar, así que no tengo ni idea. Interruptimos este programa para una noticia urgente. Ha surgido una subcapidad en el barrio número 14, la cual la ha pasado en nivel 3 de contención. La Asociación de Investigación de Capidades ha enviado un equipo al lugar para implementar el protocolo de emergencia. Ok. La Asociación de Residentes está ok, me parece estupendo. Wies, ven a ver. ¿Qué pasa? A mí me encanta que aquí hay personajes que tienen 40 años y parecen, no sé, 18 recién cumplidos, ¿sabes? Es cosas de este juego, ¿no? Dicen que te has pasado nivel 3 de contención. Ya veo, el Ministro de Seguridad Pública está llevando a como una persecución en la zona. Por cierto, este juego es gratuito, ¿vale? Lo podéis descargar y ya sabéis cómo funcionan los juegos del Olloverse, ¿no? Que es microtransacciones y gachas, ¿vale? Entonces, ya depende de vuestra. Gente, uy, ¿a quién elijo? Ay, la chica tiene un buen diseño, la verdad, ¿eh? Pero voy a elegir al chavalillo. Vamos a elegir al chavalillo. Pero la chica tiene un mejor diseño, hay que decirlo, ¿eh? Porque además tiene el muñequito, así que, ajá. Capítulo 0, 0, 0. Negocios, garizas y justicia. Vamos a ver sobre todo cómo funciona la versión de PS5 y sobre todo los primeros minutos. ¡Ojo! Buenas, animaciones buenas, ¿eh? Se nota que el juego más reciente que Henshin Impact, que las animaciones, las primeras estaban guay, pero estas estaban un poquito, no sé, las veo mejores animadas, quizás. Al menos de cuando al principio fue Henshin Impact, cuando lo conocí en su momento, ¿no? Oye, pues para ser del propio motor está bien animado, ¿eh? Ok. Muy persona 5, la verdad. Distrito de Jano, Nueva Eridu, en el interior de un cascazo, en el barco número 14. Hola, ciudadanos, soy el jefe del Ministerio de Seguridad Pública, estoy coordinando una persecución policial en el distrito de Jano. Lamento informarles que debido a la aparición de una cavidad, la persecución ha sufrido algunos contretempos. Me gustaría recordarles a todos los ciudadanos que estamos siguiendo a los autores de ataque en la pandilla colmillo rojo. Son tipos que digan criminales muy fuertes, en especial su líder, Miguel Silver. Les pedimos a todos que se mantengan alerta. Soy el reportero del canal. No creo más que se mueva esos criminales de nueva. Que se mueva en cuanto al cuente y luego le se mueva una y otra vez. Una ventana. Nikki, podemos salir de aquí. Pan comido, déjame a mí. Me mola que sea como un cómic. Bien. La ventana parece muy existente. El cristal reforzado, es imposible romperla con sus almas. ¿Por qué? Esta caja fuerte la robaron del laboratorio. Solo se la estamos devolviendo a su dueño. Todos trabajamos en las mismas calles. ¿Por qué? ¿Por qué de repente te pones del lado de seguridad pública? De verdad, no vas a devolvérmela. Es muy importante para la pandilla. ¿Reuniste a toda la pandilla por solo tres personas? ¿Acaso a eso se refieren con la roma de Silver? Es mucho más raro que los rumores. ¿Vantaste con Billy? ¿Es hora de levantarse? No palpadeen. Son guían. ¡Los mataré a todos! Te equivocas. Nosotros no somos el enemigo. Él sí que lo es. ¡Qué fecho a las fuerzas aéreas! ¡Malditos sean libres astutas! Como han descubierto los ruedas del comiño rojo. Usé el arma de mayor caribe. ¿Qué sientas de personal ahí? El con cuatro orden de ataque recibida. Ah, tomamos, saco. Ah, tomamos, culo. ¡Quien te pone una demanda! Bueno. Vámonos. Oh, mamá. Efectivamente. Buenas chinas. Tiene un combate, eh. Uno. Tiene que poner uno ya. Vámonos. Ok. Buena puesta en escena, eh. Te lo ponen muy bien el principio del juego, eh. Ok. Bueno, van a lo que van y saben que es muy fanservice. Tanto por un lado como por el otro. Y sobre todo son juegos divertidos y que te incentivan a hacer gacha. Y con diseños bonitos y todo eso, ¿no? Que digas, oh, quiero este personaje. Ok. ¿Es como un hack and slash? Vamos a ver ahora. Oh, no. Vamos. Sí. Ok. Oye, buena interfaz de usuario, eh. Muy hermosa. Bueno, estoy tapando los botones. Creo que voy a poner la cámara aquí. Si nos importa. Pues que... Ay. No sé cómo ponerlo. Eh, para que no moleste. Eh, ahí. Y la cámara y el gameplay lo voy a poner de esta forma, ¿vale? Para que lo tengáis... Bien bonito. Oye, pero se ve bueno, eh. Ahí. Ok. Creo que aquí abajo a la izquierda no haya nada. Ya me fan... Mira, ahí veáis un poco eso. El ataque normal genera energía. El ataque exosciente de energía, la técnica especial se convierte en ataque especial X. Vale. ¡Ojo! Oye, va muy bien el gameplay, eh. Muy bien. Muy bonito, además, eh. Esto quiero ver cómo funciona en teléfono móvil. Sobre todo en mi Samsung. Que yo tengo Samsung. El S24 Ultra. Y tiene que funcionar muy bien esto. Vámonos. Ahora. Vale. Vale, hago un botón parado aquí. No. Ok. Wipeout. Hombre, estéticamente el juego es muy hermoso, eh. Land of Risk and Reward. Vías, andenes y vagones. Es el viejo cruce del metro. Esta debe ser la cavidad que es... Crescente. Bien, auriculares regionales. Estado de grabación normal. Me llamo Amby de Mara. Soy miembro oficial de la agencia de trabajo en diversos libros astutas. Caí por accidente en una subcavidad. No tengo ni una zanahoria ni un peor si de apoyo. Probabilidad de estabilarse en la cavidad de un 96,4%. Haré un registro de la voz de Miss Deventuras. En caso de que muera o que la corrupción etérea se convierta en un monstruo, al menos puedo dejar esto como una prueba para... Voy a quitar el chat, por cierto. Para que se vea un poquito, al menos, en el gameplay. Ahí. Y también la mitad. Ahí. Ok. Las condiciones de terreno son complejas. Debo pensar con cuidado mi próximo movimiento. Mis posibilidades de supervivencia cambian un 37,8. ¿Qué son robots? Si hay alguna duda de distorsión espacial de todas las cavidades... Vale, ok. Mira este. Eres tú, Amby. ¡Genial! Sabía que ibas a estar bien... Oye, ¿qué haces viendo esa espada? Casi me cortas en dos. Me he topado con otro ser racional. Su aspecto similar era de mi compañero Billy Kid. ¿Qué estás diciendo? ¡Soy yo, Billy! Una vez un investigador encontró seres heteros capaces de imitar el ave y el comportamiento humanos. Le tenía que rescatar a uno de ellos que había confundido con su compañero, pero en cuanto salieron de la cavidad, el sedeterio reveló su verdadera identidad. Estás bromeando, ¿verdad? El sedeterio había muerto en cuanto puso un pie fuera de la cavidad. Un momento. No es esa la tema de la película de terror reciente. La lista de víctimas será muy larga. Ay, Dios. ¿Con quién saldrías a cenar? A cenar con superhéroes de la gran pantalla. Los caballos estelares. Espérate, espérate. Ponle su caballos. Vale, vale. Seguiré con la gran Mónica. La tira del programa no turno, cariño mío. Estoy fuera peligro. Sujeto confirmado como el verdadero Billy Kid. Se puede saltar, ¿no? Cosa. Vale, se puede saltar, ver... ¿Cómo que ver? Ah, se puede ver el registro del este. Ok. Vamos a saltar. Se va a saltar la tela de cuchillas y pistolas. Amby aterriza a sal y salva. Eh... Se ha reunido con su compañero Billy. Sin embargo, como no cuentan con una zanahoria, ambos se encuentran en una situación difícil que quieren salir de la cavidad. Ah, mira, te lo resumen. ¿No? Quiero verlo. Va por lo que te acabe que es. Diría que su pronóstico es correcto. Ok. Vámonos. Este es el forro, seguro. Tiene pinta, la verdad. El aturdimiento del enemigo se muestra abajo en sus PV. Atacar al enemigo repetidamente acumula aturdimiento. Ahí, aturdido. Un enemigo esté afectado. El aturdimiento. El aturdimiento con la técnica especial te llevarás la técnica en cabena. ¡Ojo! ¡Vámonos! Vale, 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 vale. Ok, ok. Cuando el equipo haya varios agentes posiciona R1 para cambiar. Vámonos. ¡Ahora! Oye, el gameplay está guapo, eh. Muy guapo. Vámonos. Está muy guapo, eh. Está divertido. Está inter... Está como... Muy dinámico, eh. Como se nota que esta gente le sabe a los cabrones, eh. ¡Ahora! ¡Uf, pero está buen largo, eh! ¡Uf! 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 pues por cierto estoy con la cabana al revés la profundidad de metro abandonada de cavidad que estén si está super fluido va muy bien el juego hostia loco apuntar el punto arriba un poquito se me olvidó que carga las balas muy bien está ahí compadre tiempo y la mona china te salva concéntrate cualquiera se equivoca espera quién anda ahí qué le pasa hostia la caja fuerte está justo a su lado es verdad que bien nos ahorra tiempo a mí espera qué piensas hacer a te paro de recuperar a la caja fuerte poquito vamos a saltar esto no sé si se puede saltar mientras busca la salida de cavidad encuentran al consilver el líder batalla comido de rojo convirtiéndose a mí a tener los resumen está guay está guay que incluso te lo salten y te cuenten a tomar por culo bueno un amigo no vamos pinche furro al ver un destino de lado antes de un ataque enemigo presiona r1 vamos a continuación presiona el botón de ataque normal vámonos ejecutar un apoyo perfecto consumen puntos de apoyo puedes recuperar puntos de apoyo con la técnica en cadena casi casi hola hola oh vámonos let's go oh no let's go está guapo eh ay mamá y ya está está bueno eh está muy bueno eh se está recuperando está aumentando su actividad etérea continuamos con el ataque no no tenemos capacidad para contra un combate tan perrogado y las enemigas están muy buenas tío se la han jugado eh a llamar la atención que usamos que no le gusta a henshin impact eh y el combate está muy bueno está divertido y fíjate que a mí el combate de henshin este se ve no sé me gusta un poco más hack and slash quizás a ver cómo tarda la planta de carga bien buena planta de carga mientras tanto no ha herido en un videoclub del barco número 6 en el distrito ejano bueno vamos al saltar porque quiero ver un poquito estaban viendo la noticia del videoclub número 6 cuando de repente Nicola interrumpió en el local oh y este soy yo el peota el peota la mona china de antes oh mona china como estás vale a ver si se puede saltar y te dice Nicole quien conoce su verdadera inventida como Phaeton les ha pedido ayuda para rescatar a Ambi y a Billy de la cavidad como se trata de una vieja conocida han decidido aceptar el cargo oh ok y te dan objetitos y cosas vamos aquí dentro encargo de historia te ha detectado un nuevo encargo de emergencia vale aquí se ve el tema este aquí ¿se puede salir de la capa? en un momento de hacer eso oye por pase los primeros minutos está guapo eh los primeros minutos si señor si señor el diario próximo código de canje lo divido no estación estratégica ah no esto es el hoyo verso oye pues muy muy bien eh recompensa por hitos de perejisteo global recoger mira si te has perejisteado oh ahí va me han dado una mona china corin wikers una mate vale personaje bueno ya sabéis como va ¿no? usuario, personajes, etcétera, etcétera ah que funciona el tema de las pilas como si fuera vamos que básicamente no te dejarán usar ¿no? en L3 podemos cambiar personajes aquí hay monas chinas también aunque me ponen de obligatorio los personajes o podemos cambiar entre el personaje masculino y femenino ¿no? vale pero hay que avanzar la historia por gente la verdad para ser los primeros minutos muy bueno y en PS5 va espectacular así que muy muy bien por parte de ojo verso y bueno por supuesto para aquellos que no tengan PS5 pues ojalá salga en otras plataformas como por ejemplo Equipo Series X o Series S ¿no? pero por supuesto lo tenéis también en teléfonos móviles y en PC creo recordar así que disfrútenlo mientras puedan yo estoy en un directo de la plataforma morada así que espero que lo paséis allí os dejamos un me gusta suscribiros al canal recordad que hacemos directos a la plataforma morada que estamos aquí haciendo un directo 24 horas y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego